¿Ustedes prefieren PRI, PAN, prefieren los cochumpos y el acuerdo popular para saquear el Estado? Ahí nos vemos. Y ahí terminó. Me dolió. Me dolió salir del PRI por algo. Porque mi vida política, cuando nací en el PRI, era la época del colosismo, de Colosio. Entonces, muchos creímos en esa tesis de que el partido es fuente de exigencia y no de complacencia. Pero cuando mataron a Colosio, a muchos nos mataron en esa creencia. Entonces, no quise salir antes, precisamente porque piensas que desde adentro puedes cambiar. Pero fue tan el grado de confrontación, la cúpula del PRI nacional pactaba con la cúpula del PAN todo lo de Puebla. Todo lo de Puebla.